¡Cuidado! ¿Quién está atrás? ¡Pinche Talus! No tenemos que liar, cuidado. ¡Tenemos! ¡No! Ok, en mi cabeza se veía mejor eso. En mi cabeza eso se veía mejor. ¡Cuidado, que viene el ex! ¡Vámonos! ¡What! ¡Ah! El arpón con el teleporte. ¡Qué buena! ¡Ah! A ver, a ver. Ahí me te transporté. ¡Ah! Ya, 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 ya. ¡Buena, buena! Yo sí no me lo esperaba. ¿Quién viene por acá? Al principio yo creía que me moría. Ok, sí me muero. Sí me muero. ¿Tú es como verga pasan? ¿Cómo lo hacen para pasar entonces por ahí? Ah, se van por el centro. Está bueno, ¿eh? ¡Eso sí! ¡Pip! ¡Wup! Está bueno, ¿eh? Síguele poniendo spray. Hágale, puto. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! No sé cómo lo hice, pero bien. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja! Mira, ¿cómo te gusta bailar ese? ¿Te gusta bailar? ¿Conoces el juego de bailar y cortar ese? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo diablos pasó eso? ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! No, había usado la cuba. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Alguien me explique eso? ¡Aguanten, aguanten, aguanten! ¿Eh? ¿What? ¿Por qué se levó? ¿No había un hielos? ¡Woo! 45, te ven muy joven. ¿Cuál es tu secreto? Yo bebo leche de pip todos los días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dije? Leche de Makoba. Leche de Makoba es el secreto. ¡Oh! A ver. Ahorita lo pruebo, ahorita lo pruebo. ¡Cállese! 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 ¡Fállese! ¡Gracias! ¡Vállese! ¡Fállese! Oye, ¿ese que digo que le han hecho? ¿Cómo joder el Overtime, eh? Uh, que buena doble Muy buena doble, muy buena doble Nooo, madres Ah, que buena Ah, fue la quinesa ¿Dónde estaba la pinche quinesa? What? Esas hitboxes ¿Lol? Esos bajones ¿Lol? Por abajo Con permiso ¿Sí? ¿No te quedan los dos? Bien, bien, buena, buena, buena Este vato, qué pego fue este vato No, no es cierto No, no me jodas, es en serio No, 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 no Puto mapper Ok, con puño eso se puede Oof Yo creí que me preguntabas cómo me andaba el juego Ah, no conozco este mapa No, no, si me caigo no pasa nada Vámonos Ta madre Verga, no A los dos no podía No podía con los dos Igual la película de Kimi no wa sí está chida No lo voy a negar La película de Kimi no wa sí está chida Pero también había escuchado muy buenas críticas Verga Había escuchado muy buenas críticas De la, de la, de la carga No sé ni por qué lo pongo acá Gasto inútil Tengo tantas ganas de meterle el click derecho Tengo tantas ganas de meterle las bolas a la puta Eevee Uy 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 What Eh ¿Qué? ¿Qué? Ja, 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 ja ¿Qué rayos? Ah, chiña What No vienes Se me van a matar Uy Matará una furia vigue Vamos lo de aquí Andale, se me voy a poner de mod, cabrón Vamos, vamos Termi Quiero que revivas Revive, revive No Tenía que quedarme a verlo Tenía que quedarme a verlo, no me importa si moriré yo también No mames, oh shit Está cabrón contra la Kinesa O sea, se puede molestar, pero si no hay alguien que la remate Está muy cabrón Pues lo único que podemos hacer es Hacer esto Ojo con esto, ojo con esto A ver, vamos a ver si nos sale Oh, no maté a la Kinesa No maté a la Kinesa Maldición Miren esto, no mames Daño Miren esto, verga Daño punto el centro Miren esto, no maté a la Kinesa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!